¡Ya basta! ¡Poned la valla! ¿Listos para divertiros? ¡Sí! Bueno, no pasa nada. Si pusiéramos las barreras... Déjate de barreras. En la vida no hay barreras. ¡Mamá! ¡Recójala de una vez! ¡A ver! Hoy ha llegado un nuevo alumno. Hola, tío. Bienvenido al infierno. Bueno, mamá... ¿Has estado bebiendo? Un poco. Ah, vale. ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres ser, Mason?